Amigos, sabes, ahora vos te conoces A una mujer que aún es una niña, sabe, tiene lo que decir ya Escojecita, ella y mi novia, amigo, sabes, te acabas de conocer A una mujer que aún es una niña, sabe, tiene lo que decir ya A ella y mi novia Amos inocencia, 17 años Amos sus errores, 17 años Su primer dolor, 17 años Su primer amor Amos inocencia, 17 años Amos sus errores, 17 años Soy su primer dolor, 17 años Su primer amor Amigos, sabes, acabas de conocer A una mujer que aún es una niña, sabe, tiene lo que decir ya Amos inocencia, 17 años Amos sus errores, 17 años Huele a reclusorio, 17 años Su primer amor, 17 años Amos inocencia, 17 años Amos sus errores, 17 años Huele a reclusorio, 17 años Su primer amor Es callada, de un amor, 17 años Es callada, de un inocente Y tiene la mirada No amas de la mano Y siente el daño Empieza y empieza a temprar, a temprarte amor Haciéndome que nunca había sentido sensación así En su vida Así te olvidas Así es el amor Así es el amor Así es el amor La presa empieza a temblar, a temblar Temor, diciéndome que neta Había nacido sensación así en tu vida Así en tu vida Ay, bien ese es el amor, ese es el amor 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 Venga, seguimos bailando, seguimos gozando Para toda la gente bonita que está bailando como loco mucho marido Para la buena vista, que todo el querido de siempre se doy En vivo para ti, para toda la gente Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi ser Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón está ya de dolor Como un mirad, que se facture en ti Acostumbrar estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando Que yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que te dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredar por las noches entre historias Que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi ser Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón está ya de dolor Por haberme hecho llorar Como evitar que se facture en ti Acostumbrar estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que te dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredar por las noches entre historias Que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Hermano Pontiburcho Eres muy bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentira, con mentira, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentira, con mentira, mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentira, con mentira, mentirosa Y eres muy bonita Y eres muy bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentira, con mentira, mentirosa Me dicen que te quiero, te quiero, mi amor Me dicen que te amo con la compasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Si te quiero, te quiero, mi amor Porque si te amo con la compasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Nadia por siempre, para siempre Me dicen que te quiero, te quiero, mi amor Me dicen que te amo con la compasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Me dicen que te quiero, te quiero, mi amor Me dicen que te amo con la compasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Tengo el amor ¡Ey! Ahí se fue mi gente Una más mi hermano Estamos a punto de pasar por ahí